Hola amigos y amigas, tengo ustedes un jornal de saludos, soy amigo Luis Uribe, Servite Ucribe. Hoy les traigo un nuevo tutorial, tú quieres compartir tus carpetas en tu red local, así también como internet. Entonces amigos, el día de hoy te voy a enseñar a cómo compartir carpetas localmente y también por internet para que puedas acceder a esa carpeta compartida. Dicho todo eso, comencemos. Vamos a ver primero cómo compartir una carpeta localmente. Tenemos acá una carpeta documentos, yo quiero compartir esta carpeta con las demás personas que tengo y hace mi trabajo. Para que puedan acceder a la carpeta, clic derecho, propiedades, compartir. Acá compartir. El nombre de esta computadora es Servite Uribe, el usuario también es Servite Uribe. Ya amigos, entonces le damos compartir. Ya está, listo. Nos vamos a uso compartido avanzado, compartir esta carpeta, permisos. Entonces, acá todos, todos van a poder acceder a esta carpeta. Yo lo puedo quitar y puedo agregar el usuario que va a tener el permiso para que pueda acceder a esta carpeta. Acá tenemos que colocar el usuario que va a tener permisos a esa carpeta. Servite Uribe. Le doy comprobar nombres. Entonces, el nombre del equipo es Servite Uribe. Siempre sale el primer nombre. Por ejemplo, acá tenemos Servite Uribe, barra de donal, Servite Uribe. El primer Servite Uribe es el nombre del equipo y el segundo Servite Uribe es el nombre de usuario. Le doy aceptar y le doy todos los permisos a este usuario Servite Uribe. Aplicar. Si yo quisiera agregar otro usuario, tendría que tener creado ya el usuario en esta computadora. Por ejemplo, Conta. Quiero comprobar si tiene... Ahí está. Acá está. Yo tengo otro usuario también creado en esta computadora que se llama Conta. Servite Uribe es el nombre del equipo y Conta es el nombre del usuario. A ese usuario también puedo darle los permisos. También va a tener todos los permisos que es este usuario Conta. Aplicar y aceptar. Solo esos dos usuarios tienen esos permisos para que puedan acceder a esta carpeta en una red local. Cualquier usuario no va a poder tener acceso. Otro tema muy importante. Los usuarios deben tener contraseña. Nos vamos a Inicio. A Configuración. Estamos en un sistema operativo Windows 11. Y nos vamos a Cuentas. Acá, Opciones de Inicio y Sesión. Por ejemplo, esta cuenta de Servite Uribe no tiene una contraseña. Yo la voy a agregar en este momento. Le doy clic en Agregar. Y acá voy a poner una contraseña. Siguiente. Finalizar. De esa manera he agregado una contraseña a Servite Uribe. Ya tiene una contraseña. Tiene que tener contraseña sí o sí su usuario. Ahora, ya amigos, una vez que tengo agregado los permisos de compartir. Otro paso muy importante. Tengo que revisar las conexiones de red. Acá en el icono de red, en la parte inferior derecha. Hago un clic derecho. Configuración de red e internet. Configuración de red avanzada. Acá, Configuración avanzada de uso compartido. Lo abro. Y voy a ver que acá esté habilitado. Donde dice Redes Públicas. Una opción. Está bien. Está habilitado. Todas las redes. Uso compartido de carpeta. Acá. Esta opción. Uso compartido protegido con contraseña. Debe estar habilitado, amigos. ¿Para qué sirve esta opción? Para que cualquier usuario que quiera acceder a tu carpeta compartida. Tiene que poner la contraseña del usuario para que pueda acceder. Esto es una medida de protección para que cualquier usuario. Si quiere acceder a tu computadora. Si no tiene la contraseña de esos permisos que tú le has dado a esa carpeta. Pues no va a poder acceder. Si tiene los permisos, sí va a poder acceder a la carpeta. Ya. Dicho todo eso. Con esta computadora ya hemos finalizado. También otro detalle. Si ustedes tienen un antivirus. El ESET. Kaspersky. Es posible que esté configurado para que bloquee las conexiones de carpetas compartidas. Eso ustedes ya lo tienen que revisar. Revisar en su computadora. Para que puedan acceder desde las demás computadoras. Ya. Una vez que hemos hecho todo eso. Ahora sí vamos a hacer una prueba. Vamos a pasarnos a otra computadora. De la misma red local. Para poder ver si podemos acceder a esta carpeta que hemos compartido. Ya amigos. Ya nos encontramos en otra computadora. Para poder acceder a la computadora que hemos compartido. Esa carpeta. Vamos a ingresar al menú de ejecutar. Presionamos Windows más R. Y acá debemos escribir el nombre del equipo. El nombre del equipo era Servite Curibe. Es Servite Curibe. Entonces escribimos el nombre. Entonces escribimos dos barras diagonales. Servite Curibe. Y pulsamos Aceptar. Y como podemos ver acá. Tenemos la carpeta Documentos. Que hemos compartido anteriormente. Si yo accedo a esta carpeta. Me sale que no tengo acceso. ¿Por qué? Porque no le he dado el permiso para todo. Solamente tenía el permiso para el usuario de Servite Curibe. Y para el usuario de Conta. Entonces. ¿Qué tengo que hacer acá? Muy fácil y sencillo. Tengo que agregar las credenciales en esta computadora. Ya en este buscador de Windows voy a escribir Credenciales. Acá tenemos Administrador de Credenciales. A esta opción tengo que ingresar. Vamos a esperar unos segundos. Que acceda. Acá está. Credenciales de Windows. Hago un clic. Y acá tengo que agregar las credenciales. Que les he mencionado anteriormente. Vamos a quitar esto. Para que no haya ningún conflicto. Agregar una credencial de Windows. Dirección de Red o Internet. En esta opción es el nombre del equipo. Que es. Servitec Uribe. Tiene que escribir correctamente. Servitec Uribe. El nombre del usuario de esa computadora. También al permiso que le he dado al usuario. También es Servitec Uribe. En realidad he dado permiso a dos usuarios. Que era Conta y Servitec Uribe. Y la contraseña. De la computadora. Del usuario de Servitec Uribe. Yo lo había puesto. Del 1 al 6. Entonces una vez que he escrito correctamente. Lo que son estas credenciales. Le doy clic en Aceptar. Ya está. Cierro esta ventana. Voy a actualizar. A ver. Voy a cerrar. Y nuevamente voy a ingresar Windows más R. Para ingresar a Ejecutar. Y acá tenemos Servitec Uribe. Aceptar. Y tenemos la carpeta Documentos. Vamos a probar nuevamente. A ver. Ya. Lo que tenemos que hacer ahora. Es reiniciar la computadora. Amigos. Ustedes deben reiniciar su computadora. Para que explique los cambios. Yo lo voy a hacer en este momento. Ya amigos. Ya inició la computadora. Después del reinicio. Ahora sí. Nuevamente. Presionamos las teclas Windows más R. Y escribimos Servitec Uribe. Dos barras diagonales. Servitec Uribe. Aceptar. Nos vuelve a aparecer las tres carpetas. Entonces ingresamos a Documentos. Y como pueden observar amigos. Ahora sí. Podemos ingresar sin ningún problema. Ahí está. Podemos acceder a cualquier documento. Bueno. Esta computadora no tiene instalado el programa de Office. Acá tenemos algunas imágenes. Vamos a maximizar. A ver. ¿Qué tenemos acá? Iconos grandes. Ahí tenemos algunas imágenes. Tenemos algunos archivos de Word. Tenemos acá archivos de Excel. Entonces de esa manera podemos amigos. Compartir la carpeta. Si yo quisiera copiar acá en esta carpeta archivos. También lo puedo hacer. Por ejemplo. Vamos a buscar acá algunos archivos. A ver. En Documentos. A ver. De Filmora. Tenemos acá. Recorded. Los videos que capturamos. Acá tenemos un archivo. Esto lo vamos a copiar. Hacia esta ubicación. Ahí está copiando. Súper rápido. Amigos. Ya copió este video en la carpeta compartida. Ahora sí. Amigos. Con eso. Ya hemos terminado. De compartir. De forma local. Ahora vamos a ver. La forma de compartir. Por medio de internet. Ya amigos. Seguimos. Ya amigos. Para poder compartir en internet. Todos los pasos que hemos hecho desde el inicio. Tienen que hacerlo. También si quieren compartir en internet. Ya. Como ya hemos avanzado con los pasos. En compartir localmente. Ahora simplemente vamos a descargar una aplicación. Que es el. Radmin. VPN. Es una aplicación muy buena. Para compartir carpetas o archivos por internet. Freedom Load. Tiene la versión gratuita. Donde que podemos descargar sin ningún costo. Lo instalamos. Clique en sí. Instalar. Ahí está. El nombre de mi computadora. Servite Curibe. Le está poniendo un IP. Nos vamos donde dice. Crear red. Acá ponemos un nombre. Por ejemplo. Yo le voy a poner. Yo. Guión. Servi. Ese es el nombre del servidor. Que le estoy poniendo. Muy importante. Deben recordar ese nombre. Y la contraseña que le están poniendo. Yo le voy a poner del 1 al 7. 7. Ya está. Yo. Servi. Y la contraseña del 1 al 7. Le damos clic en crear. Vamos a esperar unos segundos. Ya lo tenemos creado amigos. Para poder acceder desde internet. A esta computadora. Todos los archivos que están compartidos. Van a poder ver. Cualquier persona. Que ustedes le den acceso. Al servidor de Radmin VPN. Para hacer un ejemplo. Vamos a pasar nuevamente. A la otra computadora. Ya amigos. Nos encontramos acá. Vamos a cerrar. Vamos al navegador. Vamos a descargar. La misma aplicación. Radmin VPN. Lo abrimos. Lo descargamos. Ahí está descargando. Clic en sí. Instalar. Instalar. Ya amigos. Hasta este momento. Sigo conectado a la misma red Wi-Fi. Lo que voy a hacer en este momento. Es compartir el Wi-Fi de mi celular. Para conectarme a esa red. Para mostrarles que en diferentes redes. Se puede conectar sin ningún problema. Se puede acceder a las carpetas. Entonces. Ya. El Uribe. Es el Wi-Fi de mi celular. Le voy a dar clic en conectar. Como pueden observar. Se pierde la conexión. Hay que esperar unos segundos. Ya estoy conectado desde mi celular. A ver. Ya estoy conectado. Me voy donde dice. Unirse a la red. Ya amigos. Y acá voy a poner el nombre del servidor. Que hemos creado anteriormente. Que era. Yo. Guión. Servi. Y la contraseña que hemos puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le doy clic en unirse. Vamos a esperar unos segundos. Acá. Servite Curibe. Estoy intentando conectarme. Voy a esperar unos segundos. Acá está. Cuando vean ya estas líneas. Estas barritas acá. Eso quiere decir que ya tenemos una conexión entre ambas computadoras. Si yo presiono las teclas Windows más R. Y escribo Servite Curibe. Ese es el nombre de la computadora. Y le doy en aceptar. Me voy a conectar sin ningún problema. Es como si estuviera conectado de una forma localmente. Tal como lo están viendo ustedes. Documentos. Ya amigos. Ya nos podemos conectar sin ningún problema. Acá va a depender también de la velocidad del internet. Aparte amigos. También este programa de Redmi. Tiene alguna limitación en tema de la transferencia de datos. O sea no te da todo el ancho de banda alto. Es algo restringido. Pero si podemos acceder a las carpetas sin ningún problema. Como pueden observar acá dice soporte 2 de la computadora 2 que está conectado. Si yo quisiera acceder. Si yo quisiera conectar más computadoras a YoServi. Simplemente instalo la aplicación. El Redmi VPN. Pongo el nombre del servidor. O sea unirse a la red. Pongo el nombre del servidor que es YoServi. Y la contraseña. Y van a empezar a aparecer acá todos los equipos que están conectados. A esta máquina. Por medio del programa de Redmi VPN. Amigos me olvido de decirles también. Si ustedes ya no quieren que accedan a sus computadoras desde internet. Ustedes pueden apagar este servidor. Simplemente presionan este botón. Y automáticamente ya todas las computadoras que se conectaban. Van a perder la conexión. Y ya no van a poder conectarse. Porque se encuentra apagado. En todas las computadoras ya no se van a poder conectar. Si ustedes quieren volver a habilitarlo. Simplemente presionan este botón. Y automáticamente todos los usuarios volverán a tener acceso a esta computadora. Si les ha gustado el video. No olviden de suscribirse. Con eso ustedes me apoyan bastante. Para yo seguir subiendo diferentes temas relacionados a la informática. Configuración, impresora, Windows. Instalaciones, ya sea impresoras, configuración de Wi-Fi. Entre otros tipos de temas. Bueno amigos. Hasta pronto. Y cuídense mucho. Y cuídense mucho. Adiós.